¿No han denunciado el robo de Lentor? Así es, hasta esta hora no se ha presentado persona alguna a denunciar hechos ocurridos en la negociación Berochi. No se ha recibido denuncia alguna hasta este momento. ¿Qué es lo que se sabe? No únicamente lo que se tiene conocimiento por los medios de comunicación, pero hasta el momento oficialmente no existe denuncia alguna. ¿En cuanto al robo pasado, ese sí existe una denuncia? Así es, hubo un robo ya anteriormente en esa negociación, se recibió la denuncia por robo a negocio y ya fue atornada a la agencia investigadora, quien ya se encarga de las indagatorias correspondientes.